¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Katy. Pues bueno, este video es el primer video del año que voy a subir. Yo sé que ya es un poquito tarde, pero es que no había tenido chance de ponerme a grabar y todo eso, ¿no? Así que pues, como muchos de ustedes o algunos de ustedes saben, yo me fui a Mexicali de vacaciones y pues no estuve subiendo videos y los últimos que subí ya estaban pre-editados. Así que pues, no he grabado y creo que tengo un mes, mis amigos, que no grabo. Así que pues, aunque no parezca que mi último video fue la semana pasada, pero es porque les digo, yo tenía videos ya pre-grabados y ya. Así que los subí hasta que me quedé sin material. Así que pues bueno, quise comenzar el año con un video, pues un video nuevo, este año nuevo. Y pues quiero, antes de este video, como ya saben en el título, es el video de mis favoritos del 2015 que me lo estuvieron pidiendo bastante, que cuando los iba a hacer, que les interesaría saber cuáles son mis favoritos y todo eso. Créanme, ya tengo todo aquí. Este video es sobre mis favoritos del 2015. Pero antes de eso quiero tomar un tempecito para decirles muchísimas gracias por todo ese tiempo que han estado conmigo. El año 2015 todo el tiempo han estado al pin del cañón apoyándome, las nuevas suscriptoras que se han unido, que se unieron en ese año. Muchísimas gracias. La verdad que yo valoro muchísimo el tiempo que ustedes me brindan a mí a ver mis videos, a mirar al comentar. Ya saben que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes por medio de los mensajes y comentarios y demás. Así que pues muchísimas gracias, la verdad, por todo su apoyo, por su tiempo que me brindan a mí a ver mis videos y el tiempo que se toman para comentarme. Eso, la verdad, vale muchísimo para mí. También espero que hayan tenido unas muy felices fiestas de fin de año. Yo en lo particular me la pasé súper bien, bien a gusto con mi familia en Mexicali. Y pues qué más que mejor, ¿no? Que estar con su familia de uno y compartir con ellos. Y lo más bonito de todo es que estuve con mi familia. Yo valoro mucho el tiempo que yo estoy con mi familia porque yo no estoy tan cerca de ellos como quisiera, como de aquí a la vuelta, ¿no? Que los puedo visitar y así. No es así. Así que cada vez que yo los visito, pues es como tiempo sagrado para mí, para pues tener tiempo con ellos, salir a comer, hacer fiestas y cosas. Así que pues a mí me encanta ir a Mexicali y ya tenemos una idea próximamente. Así que pues... Y pues bueno, ya me callo porque si quieren ver este video. Y pues bueno, vamos a comenzar con los productos. Así que si te interesa saber cuáles fueron mis favoritos durante el año 2015, te invito a que te quieses a ver el video. ¿Cómo es que fue que escogí mis productos desde 2015? No nada más puse agarrar producto porque este y este y este para hacer el video, ¿no? Ni tampoco fueron los últimos que compré o... Eso fueron de todo el año y lo van a ver ustedes que bastante de ustedes lo vieron por muchos de mis videos de maquillajes y favoritos durante los meses y así. Así que pues si también se van a dar cuenta de lo tanto que los he utilizado. Así que pues eso es lo que les vengo yo a traer a ustedes, mis favoritos de todo el año, ¿ok? No es de que todos los que yo utilicé, no porque yo utilicé bastantes productos, pero no todos fueron mis favoritos, ¿sí me explico, verdad? Empezaré de productos de a como yo me maquillo, como hidratantes, pre-bases, bases, correctores, polvos, así. Trataré de hacerlo así, ¿ok? Primero que nada aquí, perdonen el tiradero que tengo ahí. Todavía no sé muy bien cómo voy a hacer este setup acá atrás. No sé, díganme ustedes qué es lo que les gustaría ver. Tal vez una florecita con lucecita o tal vez nada más luces, alguna cortina. No sé, déjenme ideas aquí en los comentarios. No sé qué poner, nomás dejarlo así de plano, el cochinero, no, no sé qué era. Dejar así de plano pues blanco o no sé qué quieren ver. A mí me gusta mucho ver así atrás lo que son las flores, así me gusta. Pero no sé ustedes, díganme, déjenme ideas, ¿no? Aquí en los comentarios y ya veré qué hago. Bueno, primero que nada, como ya lo vieron, mi primer favorito de todo el año fue este, esta crema hidratante que es de Clean & Clear Morning Burst. Este la verdad me gusta muchísimo porque como saben mi piel es tipo grasa, así que pues esa me sirve muchísimo, hidrata muy bien, no es grasosa para nada. Lo único que no tiene es protector solar, pero simplemente yo me aplico o lo combino con este también en tiempo así de más calorcito. Pero este me ha encantado, lo han visto en muchísimos terminados y también en compras que lo he adquirido bastantes veces durante el año. Así que pues este me encanta y fue uno de mis favoritos durante el año. Esta agüita también fue uno de mis favoritos, como pueden ver ya está casi al terminarse ahí. Me duró bastante, yo creo que ya llevo tres meses con esta, pero desde que la compré me encantó la verdad. Me deja el rostro así como me decido antes de aplicar la base, pero me gusta porque eso ayuda a mi base a que se desperse mejor y también si la base es poquito gruesa, te ayuda también a desvanecerla bastante bien. Y dice aquí que es minimizador de poros, lo cual no lo noté tanto, pero sí te deja la suavidad en el rostro que nos gusta, ¿no? Así que eso fue uno de mis favoritos en el 2015. Otra cosita también que quiero compartir con ustedes es este aceitito de argán que a pesar de que no lo sacaba mucho en videos, era porque yo lo aplico antes de aplicarme el hidratante. Así que yo me pongo ese contorno de ojos que ayudaba muchísimo, muchísimo me ayuda a que mi corrector no se corra y no se me meta entre las líneas ya que esa zona está muy bien hidratada y con este aceitito de argán. Esta fue, ya esta es mi segunda botella y como ven hunde muchísimo, ya voy, casi lo llevo la mitad durante todo el año, ¿ok? Una botita es lo que yo utilizo en el contorno de ojos y me ha ayudado bastante. Así que eso fue mi favorito bastante tiempo. Sabía que tenía otra prebase. Tengo la prebase esta de LA Girl. Esta ya me la he acabado. Me gustó muchísimo. Es, a ver, que se les da un poquito. Es tipo así como, es como tipo así transparente y se difumina muy bien. Te deja la piel súper, súper suavecita como no tienen idea, ¿ok? Eso me gusta por eso porque me da un canvas bien suavecito y también hace como que se borren un poquito los poros, pero no es como que los borra completamente, pero se desvanece un poquito. Eso lo puede notar. Y la base se difumina muy bien. Así que este también me gustó y fue mi favorito por muchos meses en el mes, en el año 2015. Bueno, vamos con las bases de maquillaje. Una de mis favoritas fue esta de Stay Lauder. Esta, la verdad que muero con ella. Me encanta, me encanta, pero hay que saber cómo trabajarla, ¿ok? Si la tienes, vas a ver que es algo trabajosita de trabajarla porque seca bastante rápido y tienes que poner en tu rostro una cantidad igual, ¿ok? No puedes poner poquito acá ni poquito acá porque se va a ver la diferencia si pones poquito en partes, ¿no? Puede llegar a ser parchosa al momento si no la difuminas bien. Así que yo la recomiendo usar con una Beauty Blender húmeda así en tu mano y ya con eso lo agarras y te pones sobre todo el rostro una capa. Esperes hasta que se impregne muy bien en tu piel y vas con la segunda capa y queda súper bonita, perfecta, un rostro muy pulido, muy bonito y con bastante cobertura. Así que esta de Stay Lauder fue mi favorita durante todo el año y estoy en el tono Cashew 93. Otra que utilicé muchísimo, no necesariamente mi favorita, fue mi favorita favorita, pero la utilicé muchísimo en este año, bueno, el año pasado, 2015, es esta de Chanel, la Perfection Luminar y esta es en el tono 70 beige y la verdad que sí me gustó, pero simplemente, no me encantó, no me, no me, no la amé, por así decirlo, ¿no? Y simplemente porque veo lo mismo que me deja, no sé, alguna de farmacia, no es que haga mucho, no te deja la piel así como muy bonita, de porcelana, así nada más. Yo me dejé llevar, esta fue una de las bases que me dejé llevar por YouTube, por así decirlo, ¿no? Y, pero nada más la utilicé hasta acabármela, ya no le queda ninguna pompa, la verdad, ya está súper vacía y qué bueno que me la acabé porque me costó muy cara y se me hacía muy así feo tirarla, así que pues, por fin me la acabé. Aunque me gusta el botecito, ¿eh? Otra base desde que la compré me gustó bastante, me enamoré y dije, esta va a ser mi favorita, es esta de Bisú, que esa es la Longwear Foundation y este es en el tono 4, que la verdad es mi tono y me gusta bastante. Deja la piel semi-mate, no es que sea del mate del todo, pero si tú sellas con los polvos de Bisú o polvos mate, te va a quedar un acabado mate. Y también puedes, pones una capa y lo pones una segunda capa, te da un poquito más de cobertura. Esta tiene una cobertura de media alta, lo cual me gusta bastante, me gusta su consistencia, lo que hace en mi piel, me tapa manchitas, que tal vez no pueda yo ir ya con el corrector. Eso me ayuda muchísimo y pues, la verdad, por su precio, su calidad es muy, muy buena. Y pues, la verdad que si se me acaba, yo pues, claro que compro otra. Así que, esa fue una de mis favoritas del 2015. Tengo otra base por aquí, como pueden ver. Sí, fue mi favorita, ¿verdad? Todo el tiempo ha sido mi favorita esta base de Kat Von D. Yo estoy en el tono de referencia, yo estoy en el tono M56, que pues, me gusta bastante, es una de mis favoritas de súper alta cobertura, que cubre todo, todo en tu rostro te lo cubre. Por lo menos en mí y en las personas que yo he utilizado esta base, les queda muy bonita, cubre muy bien. Si tienes que usar un primer debajo para tapar como poros o rellenar poros o que sea una prebase buena, porque de repente si pones nada más esta encima y una prebase que no sea muy buena o no sea para difuminar poros, se van a notar tus poros, porque sí llega a comerse bastante el maquillaje tu rostro. Pero, de allá en fuera, esta es muy buena, a mí me encanta, es mate, no me saca brillos. ¿Qué más puedo decir? Es mi favorita. Vamos a ir a correctores, creo que no tengo bases. Uno de mis correctores favoritos fue este de aquí, de Kat Von D. Como pueden ver, ya se me está vaciando, ya lo tengo, ya por terminarse, como pueden ver ahí, fue mi favorito durante todo el año. Había días que no utilizaba, y yo creo que se me acabó muy rápido porque había días que no utilizaba este base. Y lo que sí es eso, ponerme una gotita aquí, una aquí, una acá y una acá. Y se hacía todo mi rostro al difuminarlo. Lo cual me gustó, pues que, no te da como el full coverage, pero te da ese, te tapa, te tapa lo que te tiene que tapar. Y me gustó bastante, y nada más ponía, lo sellaba con polvos y ya, voilà. Ya estaba lista, ¿no? Como si tuviera base. Ese que me gustó bastante. Ese es en el tono, déjenme ver si todavía lo tiene. Ese es en el tono 28, si lo quieren de referencia. Y me gustó bastante. No sé si lo volvería a comprar, sí fue mi favorito durante el año. Pero, no sé, tengo bastantes correctores y no quiero comprar otro, la verdad. Quiero acabarme lo que tengo. Y, pues, ese es mi, uno de mis metas de este año, la verdad. Acabarme lo que tengo y no seguir comprando. Porque nada más se queda ahí y nunca lo utilizas como este, que, la verdad, me pronuncio terminarlo ya. Ya, creo que le quedan como dos usadas y ya. Así que, pues, me encantó durante todo el año. Fue mi favorito. Vamos a seguir con la prebase de Milani. Es una prebase que me gusta bastante. Te deja las sombras intactas, le saca el verdadero color a la sombra. Y, la verdad, que dura muchísimo las sombras puestas. Y, por eso, es que es mi favorita. Otro corrector que tengo aquí también fue uno de mis favoritos en muchos meses en el año. Fue ese de Pro Conceal de LA Girl. Este es en el tono Pure Beige. La verdad que me gustó bastante. Tapa muy bien. Te deja, no te deja tan seco el aire donde tú lo pones. Por eso me gustó. Y, también, porque tapa muy bien y su precio lo vale. La verdad que uno fue de mis favoritos. Sí, me encanta. Una de mis favoritas de prebase para sombras también fue esta de NYC. City Proof 24 Hour Eye Primer. Y, esta, me encantó. Es en tono... Ay, está duro. Es así, es en formato de Jumbo. Y, la verdad, que le bajé un montón. Vean. Le bajé un montón. Y, me gusta bastante. No me pliega las sombras para nada. Unifica el tono de mi párpado. Lo cual me gustó bastante. Que, por eso, lo utilizaba nada más solo. Y, ya, o sea, no me... No me... Hay veces que, por el uso de las sombras, deja como pigmentación así en los ojos. Y, esto tapaba todo. Y, la verdad, que me gustó bastante. Y, lo bueno es de que... Y, lo bueno de eso es de que no es tan caro. Costó como 2, 3 dólares. Y, no me pliega las sombras. Tú dirías. Es un primer, pues, económico. A lo mejor no va a servir. Pero, este, verdaderamente que sí me sirvió. Así que, pues, mi favorito. Otra cosa que tengo aquí es un cuidado de labios. Es el exfoliante de E.F. La verdad que es mi favorito. Al usarlo ya le bajé bastante ahí. Y, pues, la verdad que me gusta bastante. Me quita los pellejitos. Me suaviza los labios. Y, me los prepara para ponerme, pues, un labial que... El que vaya a usar ese día, ¿no? Así que, este es mi favorito para el cuidado de los labios. Tanto polvos. Tengo este de Wet n' Wild. Este es en el tono tan. Y, la verdad que me... Este es de la línea Cover All. Y, la verdad que me gustó bastante. Ya se mira ahí el riel. La verdad me gustó bastante para el día, el día. Me impresionó que tapa muy bien. Usando cualquier base, sea ligera, media o alta, sellan bastante bien. Y, aparte, te da cobertura. Lo que me, la verdad, me impresionó de esta línea. Yo creo que lo seguiré utilizando hasta acabármelo. Porque, me gustó muchísimo. Otro polvo, sin duda alguna, desde que yo lo probé, ha sido mi favorito. Ustedes lo saben. Es este polvo de Bisú. La verdad que a mí me encantan. Este es en el tono... Ahorita estoy utilizando el tono 07. Desde que yo lo probé, lo he comprado bastante. Se me acaba, lo vuelvo a comprar. Se me acaba, lo vuelvo a comprar. Sí, no dura tanto como el de MAC. Porque ese fue el que siempre ha sido mi favorito. Hasta que encontré este. El de MAC me duró como tres meses. Este me duró, creo que el mes, mes y medio. Es muy... El polvo es como muy... Es polvosito, pues. Y al hacerlo con la brocha se va bastante producto. Sin embargo, me encanta. Me encanta muchísimo. Y va a ser mi favorito. Siempre. Como contorno también tengo este de Lorac. Se llama Tantalizer. Y es este de aquí. Como pueden ver, utilicé bastante este. Eso me lo regaló una amiga. La verdad que me encanta este contorno. Pigmenta muy bien. Es mate. Y no se ve parchoso ni nada. Así que me encanta, me encanta este. Y lo seguiré utilizando. Hasta que se me acabe. No utilizaba este. Pero ya, no sé si vas a ver ahí. Pero ya le estoy bajando también a este iluminador. Es tan precioso. De primero no me gustaba porque yo no era mucho de iluminadores. Pero de un tiempo para acá me están encantando la verdad. Y la verdad que pues está muy bonito este iluminador. Más. Ok. Vamos a los rubores. Tengo este rubor. ¿Qué son los rubores? Entonces, esos rubores de Milani de esta categoría me gustaron bastante. Son muy pigmentados. No son para nada. No son muy polvosos. Y me gusta bastante. Y ya se me borra hasta la rosa. Pero me gusta bastante. Y en particular me gusta este que es el 08 Tea Rose. Es mi favorito. Y la verdad que me encanta. Y me encantó bastante durante el año pasado. Y lo seguiré utilizando. Vamos a cuantos sombras. En cuantos sombras tengo este cuarteto de Bisú. Que es en el tono 28. Es favorito de muchas. Me encanta este cuarteto. Es imprescindible. Siento que esta paleta es muy versátil. Porque tiene tonos. Te ayudan como para sombras de transición. También puedes hacerte un look de todos los días. De todos los días. Y la verdad que me encanta. Es la verdad que me gustó bastante. Y fue mi favorita durante el 2015. Otras sombras que tengo aquí son estas de aquí. Estas son de la marca Morphe. En especial. Son sombras de la paleta Jacqueline Hill. Jacqueline Hill sacó una paleta. Con sombras. De sus sombras favoritas de Morphe. Y esa paleta pues estaba totalmente agotada. Así que pues yo. Esas mismas sombras que tenía la paleta. Las vendían individual. Así que pues. No me hice de todas. Porque sentía que se parecían muchas unas con otras. Pero me agarré estas. Que son varias de las que están ahí. Si no todas. Bueno no varias. Son bastantes de las que tiene la paleta. Y son mis favoritas. La verdad que. Todo el tiempo donde quiera que voy. Si salgo de viaje. O maquillo. O me maquillo. Siempre saco esa paleta. Me encanta. Y fue mi favorita. Una de mis favoritas en el 2015. Así que pues. Me encantó. Bien. Otro de los polvos que utilicé bastante. Ha sido mis favoritos siempre. Son los Banana Powder. Los tengo aquí. Porque el botecito es bastante grueso. Y este tiene una esponjita. Y también tiene este que te ayuda a controlar el polvito. Así que pues. Está muy bien. Me encantan. Los polvos Banana son lo mejor. Y lo mejor. Y fueron mis favoritos durante el 2015. Bueno chicas. Como máscara de pestañas. Tengo estas tres de aquí. Y mi favorita. Favorita. Fue esta de Milani. Que esa se llama. Runway Lashes. Esta. Afortunadamente ya no la he visto. Si tú la ves o algo. Y te gustan las pestañas. Larguísimas. Larguísimas. Esta te va a gustar. No te deja mucho volumen. Porque esto creo que es. Se te separa pestaña por pestaña. Y te da ese. Ese largamiento. Que a mí. Bueno. A mí me gusta. Y te las pone. Te las deja negras. 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 Y esa me gusta bastante. Por eso. Es la que tengo puesta el día de hoy. Así que pues. Me gusta bastante. Y fue mi favorita. Durante muchos meses. También una de mis favoritas. Fue esta de. Best Lash Extreme. De Jordana. También. Unas pestañas naturales. Súper negras. En su lugar. Esta también fue mi favorita. Por su fórmula. Es espectacular. La de Bisuta. Esta es a prueba de agua. Estas dos no dicen. Que sean a prueba de agua. Pero de igual manera. A mí me duraba todo el día. Y esta también fue. Una de mis favoritas. Dura todo el día. La no te deja grumos. No te la deja como patas de araña. No te deja. Te las deja súper bonitas. Muy sexys. Y la verdad que a mí me gustó bastante. Bueno. Ahora vamos a delineadores. Yo tengo este delineador aquí. Que es de Kat Von D. Yo he utilizado el formato anterior. Pero es simplemente una edición limitada. Que el formato es de metal. Y tienen las estrellitas. El otro es de plástico. Y se llama Trooper. Y tiene una brochita. Que es de brocha. Que es una brochita muy 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 finita. Y te puede hacer la mejor delineado del mundo. Vean. Me gusta bastante esta. Este. Por otra parte. Este es más plumón. Tiene punta de plumón. Este se llama Fine Line. Long Lasting Eyeliner. Y es en plumón. Pero también es súper finito. Puede llegar a ser un poquito durito. Pero se desliza bastante bien. Me gusta. Súper negro. Y dura todo el día. Es por eso que me gusta muchísimo. Cejas. Como cejas. No utilicé. No utilicé casi muchos productos de cejas. Porque desde que compré este. Ya lo he comprado tres veces. Me enamoré de este. Pero ya estoy en busca de algo más. Este es de la Anastasia Beverly Hills. Es el lápiz para ceja. Que tiene aquí el producto. Y del otro lado tiene el. Este. Cepillito para peinarlas. Que el cual se me hace muy bien. Y está bastante largo el lápiz. Al comprarlo. ¿Qué? Te cuesta 20 dólares. Pero. Siento que ya no me dura tanto. Tal vez me maquillo los ojos ya. Me maquillo la ceja ya. Todos los días. Y la verdad que. No me ha durado tanto. Este apenas. Si lo compré. No sé. Antes de irme de vacaciones. Y me han. Vean. Ya está muy. Me bajó mucho. También lo utilicé para maquillar. Y eso. ¿Verdad? Pero. No sé. Quiero. Me gusta bastante. No sé. Tengo que ir en busca de otros. Si tienen algún lápiz. Que me recomienden. Por favor. Que la. Que el producto no sea tan. Tan cremoso. Me gusta que sean como. Un poquito rígidos. Pero no tan rígidos. Pues bueno. Déjenme en la cajita de comentarios. Si ustedes tienen alguna. Algún. Lápiz que les guste. O un producto para la ceja. La verdad que. Lo probaría. Porque ocupo. Ya. Probar otro. Pero este fue mi favorito. Y pues vamos con los labiales. Tengo aquí. Algunos. Tengo. Vamos a empezar con este. Este. Tengo este de Ailey Girl. Compuesto. Saben y vean. Vivieron en mis videos. Que lo usé bastante. Este es un tono así. Guinda. Muy 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 bonito. Perdónenme que no les hice swatch de todo. Pero pues. Imagínense si les hago swatch de todo. Pero eso ya lo han visto en otros videos. ¿Ok? Este es de Milani. Los labiales de Milani. Me gustan. Su consistencia. Su durabilidad. Tiene tonos muy bonitos. Son mate. Unos son como brillositos. Pero me encantan. Son muy bonitos. Pero este en especial. Fue mi favorito. Es el Plum Rose. Se te queda. Queda absolutamente. Con todo. Tengo este también de Ailey Girl. De los mate. Este es en el tono. Déjenme ver. El que les enseñé. Este es el Bababoom. Y este es en el tono. Déjenme ver. Les miro aquí. ¿Qué se le está borrando? En el tono Bliss. Y es un tono rosa. Vean. Otro que tengo aquí. Que también utilicé. Como pueden ver ahí. Es un rojo. Este de la marca Dose of Colors. Y se llama Kiss of Fire. Que es un rojo vivo intenso. Como su nombre lo dice. Está muy bonito también. La consistencia de este labial en líquido. Me encanta. Me encanta. No, no. No tengo otro que se le parezca. Y de MAC. Tengo este de aquí. Y es en el tono Plum Full. Que también lo utilicé muchísimo. Y también es algo para todos los días. Algo muy nude. Muy natural. Y pues para todos los días está muy bien. Son mis favoritos. Durante el 2015. Bueno. Aquí les tengo este. Agüita selladora de Ailey Girl. Que es el Pro Setting. Me gusta bastante. No arruina mi maquillaje. Lo sella muy bien. No se me corre en mi delineador. No nada. Y me gustó bastante. Así que pues fue mi favorito. Mi favorito durante el 2015. También les quiero hacer mis favoritos de las brochas. Especialmente estas tres. Las tres son de Morphe Brushes. Tengo esta que es la M504. Que difumina como Los Ángeles. La verdad. Difumina de una manera. Que me encanta. No se como vivía sin esta brocha. Es muy suavecita. Y es larguita. Y como fluffy así al final. Y hace que se difumine esas líneas. Muy bien. Tengo esta otra también. Que me gusta para usarla en la cuenca. Difuminar ese tono en la cuenca. Y depositar el color. Me gusta bastante. Esta es la Morphe M441. Que también hace un trabajo fenomenal. También me gusta bastante. Y para aplicar la sombra. Tengo esta otra. Que es así planita. Y esta es la M417. Que también para poner las sombras. Sirve muy bien. Agarra muy bien la sombra. Se impregna muy bien en la brocha. Y la pone en el ojo. Muy muy bien. La verdad que me gusta bastante. Y también quiero enseñarle mis Beauty Blenders. Aquí las tengo todas. Porque están sucias. Las tengo que lavar. No sé. Mis Beauty Blenders. Me encantan. Y hacen trabajo súper fácil. Hacen que tu base se difumine súper fácil. Sin problema. Rápidamente. Esos días que no tienes mucho tiempo en las mañanas. Agarras una Beauty Blender. Y ya lo haces todo. Estas me gustan mucho. Son muy útiles. Y yo las utilizo pues bastante. Bueno chicas. Este ha sido todos mis favoritos del año 2015. Espero les haya gustado. El video que lo hayan encontrado de utilidad. De entretenimiento. De como sea. Espero que les haya gustado. Y pues bueno. Desde aquí les mando un beso enorme para todos ustedes. En sus casitas. En su trabajo. Donde quiera que me estén viendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Por comentar. Por estar aquí viendo mis videos. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.